Sé que muchos saben qué enfermedad tengo, ¿no? Por eso están acá, principalmente. Es una enfermedad muy evidente igual, ¿no? O sea... Si tengo herpes y... Yo también le pregunté a mí, ¿no? Dijeron, Valeria, ¿yo cómo tengo la verga o qué hijo de putas, no? Me dice, este, Cami, estamos almorzando con mis papás, ¿no? Tal vez... Quiero que se vayan a sus casas, pues, desinformados, ¿no? O sea... Quiero que sepan, ¿no? Que no me mide 36 la verga, obviamente. A nadie le mide 36 la verga, es imposible, ¿no? O sea... Si no quiero que lleguen allá a sus casas así, ¡sí, hijo de puta! Si, el enfermito y todo, y se ve la verga, bueno, vea. Y usted con todas sus capacidades y esa mierdita, ¿no? Ese niño es una inspiración. La primera señal que me dio la vida de que estaba mejor económicamente, ¿no? Fue una vez que estaba almorzando con mis papás y... Normal, estaba almorzando en Chía, yo estaba ahí tomando gaseosa. Se me acabó la gaseosa y yo pedí otra gaseosa, papá. ¿Cómo? Yo estaba muy contento, ¿no? Yo estaba muy contento, ¿no? Me acuerdo que fui a... a servir la gaseosa y... Y pues, cuando fui a servir la gaseosa, pues, mi papá tuvo el reflejo que tiene todo el mundo cuando yo voy a servir gaseosa, ¿no? Y es que me quitó la gaseosa, ¿no? Rápidamente. Pues, actuó, ¿no? Así. Pa' evitar regueras y eso. Pero es mi marica porque me quita la gaseosa y me dice, tenga el vasito. Y yo, ¡ay, mal padre! Estaba resolviendo. Estaba resolviendo.